Aquí te enseñaremos cómo calcular los costos adicionales y cómo establecer un presupuesto mensual para la hipoteca. Con Sergio Jaramillo, tu realtor de confianza. Calcular los costos adicionales. Además del pago inicial, también debes considerar otros costos asociados con la compra de una casa en el subwesto de la Florida, como los costos de cierre, impuestos a la propiedad, seguros de vivienda, tarifas del JOA, que es la Asociación de Propietarios de Viviendas, por sus siglas en inglés, y posiblemente tarifas de seguro contra inundaciones y si la propiedad se encuentra en una zona propensa a inundaciones. Establece un presupuesto mensual para la hipoteca. Una vez que hayas evaluado tus finanzas y determinado tu pago inicial, puedes utilizar una calculadora de hipotecas en línea para estimar cuánto serían tus pagos mensuales de hipoteca. Asegúrate de incluir todos los costos asociados, como el capital e intereses de la hipoteca, impuestos a la propiedad, seguro de vivienda, etc. Llama a Sergio Jaramillo, tu realtor de confianza. Él te ayudará en todas las dudas que tengas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!